Si Está lleno abajo de azules, lleno, lleno Si, lo vi yo Ahora voy a hacer el último enchente y me voy Arre Te voy a hacer algo Ay, quema mi espada, mi caón Si se bajan de a dos juntos, peguen a este que es el caminante y lo matamos Sale, sale, yo le voy llegando, yo le voy llegando Yo le voy llegando Es el que está en el exo, ¿no? Si, 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 está ahí, siendo shifting ¿Este quién es? Ay, que llame para acá, vete dan, vete, ven El aspeque cae matando con el chamán ¡Vamos a este! ¡Ah, que tiene arco, con eso! Sí ¡Ate, te ves alguna espada en nueve, Juan! Te quiero dar para ti dudo Este, oye, me está pegando Uy, sigue nadie, sigue nadie Lle cuarece la garganta Tengo veo también, por favor Eh, porque le dieron aquí la ex y solamente Están haciendo puente por abajo hacia nosotros ¿Los azules o quién? Sí, los azules Están haciendo puente No tengo ya Ok, gracias Le están saltando al caminante espadas Y me las estoy chupando yo Le dieron una filo 1 y una empuje 1 Pesadilla de arácnidos ¿Qué es lo que estamos ahí? No Mira, hace No se dan cuenta Quédate, quédate Mira, está el caminante Afuera, afuera Pégale y vete corriendo a las sandías Dale, dale, dale Ahí está en la escalerita, ¿lo viste? Ok, síguelo, síguelo, síguelo Que te siga, que te siga Llévatelos, llévatelos Ahí voy, estoy picando Ya vienen, ya vienen Se tomaron poti, se tomaron poti No me encuentran No, ya los tengo con el Con el espía, dice un azul A ver si con el espía El sas money Neta Oh, atacaron los rojos Se atacaron los rojos ¿Por dónde? Aquí abajo Un rojo Se echó reje Me está con Oh, Luisito se chingó la manzana, güey Sí, se la echó Se echó la manzana Se echó la manzana Que lo maten cerca al Nexo Que lo maten cerca al Nexo Para que me den cosas Mátalo aquí, mátalo aquí Mátalo Estoy viendo la pelea De dos manzanas de bloque Doble, dos manzanas de bloque LOL El no ver contra Luis LOL, lo mataron ¿Todo ahí sí seguí? LOL ¿Seguís ahí todavía? Sí, sí, sí ¿No te fuiste en serio en ningún momento? No ¿Quién está abajo en el Nexo, güey? Voy ahí abajo Mata, mata Ese mata a mí, Che, Wilber Mátalo No, no, no Ese me laggeó Mataron a Luisito Y no sirvió su manzana de bloque Espera, güey Voy a ir ¿Alguien tiene oro de nosotros? Yo tengo pociones Tengo una poción de eliminación Vaya a aplicar oro Que yo tengo manzana Pelea de manzana de bloques Y ni uno pico Vaya a buscar un poco de oro, por favor ¿Cuál es la para? ¿S, W, S, V, W? Ok, voy a craftearme una armadura Me tiraron Veintitantos de iron A ver ¿Mande? Joder, ¿no? Mirá, mirá nuestro equipo de mierda No protegen eso Tuve que bajar yo para que lo protejan Yo me hice la full Me hice la full iron Aquí espía ¿En serio? Sí Mira Apachurra la T Como si fuera a escribir Ahora apachurra Barra W B Barra W B Nos quedamos Bien, bien, bien Bien, muertos Bajaron y se los petaron ¡Rol! Me mataron ¡No! ¡Te matan de una! ¡Oh! ¡Me estaban esperando! Buena, buena, buena ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos!